En una entrevista publicada por Caras y Caretas, el mandatario afirmó Lo que voy a decir va a despertar un escandalete, pero debo decirlo. Sí, estos medios se han convertido en eso, en un partido de oposición. No sé si sustituye a la oposición, pero sí hay un medio que constantemente le pega al gobierno, le pega por esto y por aquello y le sigue pegando todos los días y minimiza los resultados positivos que se puedan lograr. ¿Qué podemos pensar de esto? Sostuvo Vázquez. El mandatario indicó que los medios ubican en la primera plana noticias por la negativa y cuando hay una cosa buena la ubican en las páginas interiores donde se lee poco. Me pregunto si es casualidad y me respondo que una vez puede ser, dos veces vaya y pase, pero si es permanente no es casualidad, no puede ser casualidad, agregó. Nosotros también tenemos el derecho a la obligación de informar a la población y de la misma manera que ellos informan, el gobierno informará de lo que hace, de lo que hace bien y de lo que no puede hacer, lo explicará, señaló. El gobierno ha entendido que tiene que establecer también una comunicación directa con la población para dar a conocer lo que se hace. La cadena no omite a los periodistas, no omite a los medios de comunicación, sino que es una forma más directa de comunicar lo que se está haciendo y de dar a conocer lo que el gobierno realiza. ¿Ha habido alguna directiva del presidente y de los ministros para que conversen menos con la prensa? No, para nada. Lo que sí se ha establecido es una manifestación directa, o sea, plantear directamente a la población lo que se está haciendo.